De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo estuvimos acompañando a nuestra mamita virgen? Acordándonos de ella Estando con esa confianza plena En esa madre que Jesús nos dejó cuando se iba Cuando estaba entregando la vida por ti Dejando su última gotita de sangre Pensaba en ti, pensaba en su madre Y nos dejó para que nos ayudáramos Para que nos cuidáramos Así que ayer nos acordábamos sus dolores Y nos entendíamos de que realmente Ella me entiende Ella me comprende Y me va a ayudar siempre Así que ya Habíamos comenzado nuestra segunda carta Primera carta a los tesalonesenses ¿Ya? Que le escribe Pablo Porque esas comunidades estaban en crisis Tú y yo estamos en crisis tantas veces Nuestro país, nuestra familia está en crisis Porque se cae, se levanta Y lógicamente que necesitamos ayuda para levantarnos Y aquí están estas ayudas Y por eso Pablo escribe Porque está pendiente de las comunidades Cómo van, qué es lo que están haciendo Cómo van progresando Y nosotros también tenemos que hacer eso Lo veíamos antes ¿No es cierto? Con nuestros familiares Pastoreando A esas personas que le hemos ido ayudando Y mira En Primera Tesalocenses 2, 2 Mira lo que nos dice A pesar de los sufrimientos e injurias Que como saben Padecimos en Filipos Les anunciamos el evangelio En medio de muchas dificultades Pero llenos de confianza en nuestro Dios Palabras Palabra de luz Palabra que me guía Palabra de amor Sí, hermanos queridos Palabra de amor De guía Aquí Pablo está enseñándonos Nos está diciendo hechos de vida Testimonios de vida Y esos son los testimonios que enseñan Porque son cosas propias de uno que ven Mira cómo era Mira lo que hice Mira en el camino que estaba Conocí al Señor Alguien me lo mostró Y me di cuenta De que había alguien que me amaba Como era Y que me ayudaba Y que me podía ayudar A salir adelante Y ahora estoy yo aquí Para ayudarte Y eso es lo que Pablo aquí está diciendo A pesar de los sufrimientos Las injurias que pasaron ahí en Filipos Que las injurias que tú pasas Las injurias que yo paso Que hemos padecido los sufrimientos Cuando hemos salido en nuestra familia Ya A pesar de eso Seguimos adelante A pesar de eso ¿Por qué? Porque dice Confiamos en nuestro Dios Llenos de confianza En Dios En el Señor No en ellos Pablo no tenía la confianza puesta en él Si no Los sufrimientos Y todo eso Lo habría dicho Chao Hasta aquí me quedo Pero no Él confiaba en el Señor Y él siempre decía Que yo abaje Para que crezca el Señor Y el Señor iba creciendo Y por eso él A pesar de los sufrimientos A pesar de todo Seguía predicando El amor del Señor Así que ese es nuestro ejemplo Esa es nuestra enseñanza de hoy hermano Que a pesar de las injurias Los pelambres Los sufrimientos Los dolores Ya Nada 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 me evite Que yo pueda transmitir Que a pesar de todo eso Jesús está vivo Está al lado nuestro Nos está ayudando todos los días Nos está fortaleciendo Y gracias a él Vamos a vencer Todo este sufrimiento Para que no decaigamos Para que no nos quedamos Ahí botados Sino que salimos adelante Porque le dijimos Señor Aquí estoy Ayúdame Y él Nos pescó de la manito Y nos sacó adelante Así que hermano Confianza ¿Qué nos va a apartar Del camino al Señor? ¿Qué nos va a apartar De que hablemos de él? Nada Ni nadie Así que Digámosle a la mamita virgen Que nos ayude Digámosle a la mamita virgen Cúbrenos con tu manto Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino Que es El verdadero camino Del amor Y la felicidad Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Mi decir De nuevo Con康 Lo mese De nuevo Quinto Pastoral